Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a mostrar nada más y nada menos cómo hacer rápidamente unos bordes, pero rápido, de la manera más sencilla que te puedas imaginar. ¿Sale? Así que comenzamos. Bueno, antes que nada, déjame hacer una línea. Vamos a borrar esta aquí en un nuevo layer para que yo te explique cómo funciona esto. Mira, vamos a dibujar esta línea. ¿Sale? A esta línea, si yo le quiero poner bordes, si tú quieres ponerle bordes rápidamente a un dibujo, lo único que tenemos que hacer es, sigue mi cursor, sigue mi cursor. Vámonos aquí a lo que es encima de layers y nos vamos a propiedades de capa. Checa nada más que esté activado lo que es la pestaña de propiedades de capa y vamos a seleccionar este circulito que se llama nada más y nada menos que efecto de bordes. Vamos a seleccionar y ¡voilá! De esta forma, nosotros aquí con esta barra deslizante vamos a poder seleccionar el tamaño de nuestro borde. Y esto va a ser por fuera de lo que es nuestra línea o nuestro dibujo. También podemos seleccionar lo que es el color. Este es el color que nosotros tenemos seleccionado. Ahí está. Puedes ver. Y lo podemos hacer más chico o más grande. Esta es la forma más fácil. Pero ahora, ¿cómo hacerle este efecto? Si te das cuenta, ahorita te voy a hacer otro ejemplo. Vamos a borrarlo. Para que tú lo veas. Vamos a quitar el efecto. Con algo. Y lo voy a hacer. De negro para que se vea. Ahora, ¿qué pasa si a esto le pongo bordes? Esto es para que veas cómo funciona la herramienta. Por arriba y por dentro se le forma el borde. Imagínate que esto lo hacemos con nuestro Line Art de Peter Parker. Vamos a ver cómo queda. Aquí está Line Art. Y vamos a meterle. ¿Observas? Para que esto no te suceda, lo que te recomiendo es meter a todo tu personaje dentro de una carpeta. Así como lo tengo yo. Está dentro de una carpeta. Y a la carpeta le aplicamos el efecto de borde. En este caso ya está. Y aquí vas a ver cómo a toda la carpeta se le aplica el efecto de borde. Por lo tanto, a todo tu dibujo, ya que está coloreado, ya que está entintado y todo eso. A tu dibujo completo le va, le estamos aplicando el efecto de borde. Espero haberme explicado bien. Espero no haberte confundido. Y esa es la forma. Mira, aquí está. Sin el efecto de borde. Con el efecto de borde. De esta forma, fácil y sencilla, podemos aplicarle. Vamos a hacerlo un ejemplo más. ¿Sale? Para que no quede ninguna duda. Vamos a hacer. Un cuadrado. Perdón, ya aquí ya salió. Un cuadrado. Ahí está. Esto lo estoy trabajando en un layer aparte. Y vamos a darle el efecto de borde en color amarillo. O en color azul. Lo aplicamos acá. Y ahí está. Y con esta barra, controlamos el tamaño del borde. También existe el efecto acuarela, donde tú vas a poder lo mismo, el área, el borde, hacia adentro, y la opacidad y todo eso. Así que nada más es cuestión de qué es lo que tú necesitas y jugar con lo que es esta herramienta. Y de esta forma, pues, hacemos los bordes rápidamente. Espero te haya gustado. Nos estamos viendo. Bye, bye.